Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para que veáis ese bonito 91 de Van de Beek. Me han dado hoy créditos al entrar, así que le he dado a entrenar. Y ha subido nuestro querido Van de Beek, así que encantado de la vida. Campillo está fuera de la titularidad del próximo partido, que es contra el español, si no recuerdo mal. Porque estaba lesionado y ya veis que está muy bajo de forma, así que vamos a mantenerlo de Haaland o Mar en la delantera. Así que vamos con lo que estamos chicos, vamos con lo que estamos al siguiente partido. Y fijaros lo que se viene en el próximo capítulo. Real Madrid, FC Barcelona. Pero esto que es, ¿qué despropósito es este juego? ¿Por qué me haces estos calendarios tan complicados? Partido de Europa League, Madrid y Barcelona. Esto es, no me quieres, no me quieres amigo, no me quieres. Marcito sube de popularidad, Borja Barremetxea y Óscar Rodríguez, un poquito Agüero. No me digas que es el Kun Agüero. Y nuestro querido Mario Oral, que nos la va a terminar liando, cómo no. Pero bueno, y Turraspes en elmenterio. En la defensa, cojan un poquito, cojan un poquito. Tienen ellos otro Villarejo, que no es el mío, claramente. Y a ver, a ver qué pasa. Y Turraspes, qué puntuación tan baja. Tiene que estar muy mayor CT para tener esa puntuación bajita. Porque, joe. Vamos a ver, vamos a saltar esto de aquí. Y a ver qué pasa. Bueno, Van de Beek está un poquito más cansado que el resto, pero fijaros ellos. Tienen a San Emetario con 82. Agüero, vale, no es el Kun Agüero. Con 80. Y M García con 80 también. Ya veis que tienen ahí bastantes tocaditas. Vamos a ver con los cambios que he hecho. Joder, ya tengo ahí amarillas. Vale, yo creo que están... No, va a tirar Van de Beek. Va a tirar Van de Beek, claro. Y Asensio. No, vamos a poner a Rafa Martínez. Vale, y Capitán Van de Beek. Pues Capitán Van de Beek. Ya está. Y Omar tirando penaltis. Haaland, lo tira Haaland. Tiene mayor probabilidad. Pues lo tira nuestro querido amigo Haaland, amigo de los niños. Y Turraspes, Fabián Ruiz. Parece que ellos nos van a hacer el primer gol. Van de Beek no defiende una mierda. A ver qué pasa Agüero. Uf, para Villarejo. Para Villarejo. O Villarejo que creo que también está a puntito de subir. Creo que sí. Creo que era Villarejo el que estaba a puntito de subir. Uy, el Alavés que se pone el líder con esa victoria ante el Valladolid. ¿A quién le había vendido? Le había vendido alguno al Alavés. Y igual le están aportando demasiado. Igual el Alavés que se ascendió la temporada pasada o la anterior. Igual se ha montado un buen equipito. Con nuestras ventas. Y golito de Asensio. El de siempre mete gol. Golito de Asensio. Qué bien. A ver, a ver. Luego hay que analizar al Alavés. Porque se ve un rival ahí fuerte. Para la temporada. Vale. Nos vamos al descanso con un 0-1. No es un resultado muy guayante. Qué digamos. Y vamos a dar descansito a algunos. Si metemos un par de goles o tal. Igual hay que dar descansito de un poquito a Van de Beek. Por ejemplo. A Martín. De cara al partido de la UEFA. Nos viene UEFA, Real Madrid y... UEFA, Real Madrid y Barcelona. Chicos. Vamos a dar descansito. Vamos a quitar a Martín. A Martín. Vamos a meter a Odrio Zola. Vamos a meter a Sensino. A David Martínez. Por Van de Beek. Que está jugando espectacular. Pero es lo que hay. Y... ¿Y a quién dije el otro? A ver. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a pausa. Y Fabián Ruiz tiene amarilla. Le podríamos meter a Sensi. O podemos quitar a Sensio. Vamos a quitar a Sensio. Vale. Ha metido gol. Pero vamos a quitar a Sensio. ¿Quién juega mejor ahí? Va a jugar a Rubio. A ver. ¿Este qué es? Este es delantero Boya. Este es Rematador. Y este es... Delantero Boya. Pues vamos a dejar a Omar atrás. Y ya está. Vamos a ir así. Ese es el cambio que hacemos. A ver. También ellos cambian. 10 tiritos que llevamos. 63 de posesión. Bastante bien. Nos han bloqueado ahí un tirito. Tres corners. Nos ponemos líderes por ahora. A falta de que juegue Villarreal. Barcelona. Betis. Que el Betis... Ojito. El Alavés 0-5. El Alavés 0-5. Vale. Final del partido. Parece que va a ser esto. Final del partido. 0-1. Y vamos a tratar de ver qué equipo tiene el Alavés. Porque me parece espectacular el resultado que está teniendo en estos primeros... A ver. Alavés. Alineación. Pérez Lasso. Méndez. No. Pues no es ninguno de los que yo le... Yo creo que le he vendido alguno. Néstor Araujo. Néstor Araujo sí que es celtista. Historial. Premios. ¿Por qué? Siempre me fastidia. No sé por qué no salta lo del traspaso. Y Jota Lazo. Este también se lo vendimos nosotros. Claro. Me va a saltar porque... Ah, no. Pues no es el... Yo he vendido un Lazo. José Luiguitetti. No. Pues están teniendo buenos resultados. Deben de haberse enfrentado con equipos de la parte baja de la clasificación. Gana el Real Madrid. No me he fijado en el resto. He visto el Real Madrid. Y no me he fijado ni en el Betis ni en el Barça. Real Sociedad gana. Y vamos a ver. La segunda. No me interesa ahora mismo. Y vamos a llegar ya al partido. No, todavía no llegamos al partidito contra el Rieta. No me gusta que te lesiones, ¿eh, amigo? Entrenamiento. Creo que no puedo. Me queda un día. Vale. Pues el día del partido supongo que parará. Que juego el día 21, si no recuerdo mal. El Villarreal pierde contra el Chelsea, ¿eh? Estamos ya al día 21 por la mañanita. El Huesca. ¡Uuuh! Nos quieren comprar a Lukita Zidane. Nos quieren... Nos quieren comprar a Lukita Zidane por 36 millones. A ver, no va a jugar mucho. No va a jugar mucho, pero no lo quiero vender. Vamos a rechazársela. Yo creo que voy a recibir más ofertas de cara al próximo periodo. Y ya podré valorar si lo vendo o no lo vendo. Ah, no se quiere ir. ¿Sería dar un paso atrás? Pues mira. No se quiere ir tampoco. Así que me quita de un problemita. Porque la verdad es que yo creo que no me interesa vender a Lukita Zidane. Porque el tercer por cero todavía no ha crecido lo suficiente. Igual tengo que coger algún canterano más. Mira, Villarejo sube a 88. Agustín Martínez, Iván Guerrero. Ya tenemos ahí más Chichita. De buenas valoraciones. Gelabert también va a subir en el... Ahora. Porque voy a ver el vídeo. Y nada, el resto... Nada, Morata parece que va a subir dentro de poco. Y Van de Beek. Es que qué bien Van de Beek. Y Omarcito está a puntito de subir. Vamos a darle. Voy a ver el vídeo y luego le doy a las monedas. Vale, ya está visto el vídeo. Villarejo sigue subiendo. Vamos a ver a Omar si terminas de subir o no. Yelaber sube. No ves. Tielman, el tercer portero, no termina de subir lo suficiente. Sergi Martínez sube a 77. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está el resto. Morata no ha terminado de subir. Yo creo que ahora cuando le dé cara a las moneditas subirá. Omarcito sube a 89. Omarcito sube a 89. Ojito con eso. Eh, ¿por qué Armer se ha lesionado? Armer lesionado. No me lo puedo creer. Bueno, vamos a darle otro entrenamiento que tengo las moneditas. Me lo puedo permitir. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Que Omarcito sube. 89. Vaya pedazo delantero que nos estamos montando. Y nada, el resto ya... Creo que no había ninguno cerca de subir. Así que vamos a darle a continuar y que nos lleve al momento del partido. Wesley Luis parece que dentro de poco Morata subió. Así que, oye, espectacular el equipo que nos estamos montando. Como no ganemos la liga, me van a echar, eh. Me van a echar. No sé si te pueden echar o no te pueden echar de este juego. La verdad, no os voy a engañar. A ver. Eh... Vamos a jugar solo con un delantero. Aunque es el Rietja. Vamos a jugar con dos delanteros. Me lo voy a jugar. Vamos a jugar así. Fijaros qué equipo, eh. Fijaros qué equipo. Buah, es que espectacular. No podría mejorar nada ahora mismo. Me refiero que dentro de lo que tengo dentro del campo, son los mejores. No hay ninguno mejor. Sabes que podría hacer algún tal. Es que tengo los mejores ahora mismo en el campo. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Continuar. Borja Barrenetcea sigue subiendo popularidad. Jalan sube. Asensio sube. Espectacular, chicos. Espectacular. Buah. ¿Deberíamos meterles para adentro? ¿Deberíamos meterles para adentro? No quiero yo tentar a la suerte, pero deberíamos meterles para adentro. A ver. De hecho, vamos a poner esto así. Y es una pena que Asensio no pueda jugar atrás. Porque meter a Van de Beek de media punta, que realmente es media punta, me daría un plus. Me daría un plus y metería más goles él, en verdad. No he cortado la música. Ha terminado en el momento justo. Así que vamos a ver si metemos gol en el minuto 12. ¿Metemos gol en el minuto 12 o qué? Uh, nos la para, ¿eh? Prrscalo. 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 No sé cómo decir eso. Asensio. Vamos a ver Asensio. Asensio. Vaya mierda de centro. Es verdad. Vamos a ver las instrucciones, chicos. Va a tirar Jalan. Va a tirar esto... O los tiros libres Van de Beek. Que no hay ninguno mejor. Y va a tirar Rafa Martínez. No es el mejor, tirando los corners, pero al menos tenemos uno más rematando. Ahí. Vamos a ver. La moral de Díaz no es del todo buena. Se la pude haber subido. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Por ahora vamos empatados todos en el grupo. Deberíamos meter a estos... Un par de goles. Pero parece que no está funcionando, ¿eh? Parece que no está funcionando. Van de Beek tiene una oportunidad. Minuto 34. Tiro libre. Van de Beek, por favor, mete gol. Por favor, mete gol. Van de Beek, confío en ti. No, tío. Vaya porterazo. Calo. Calo. Déjate meter un gol, ¿eh? Déjate meter un gol. Está... Tenemos más tiros, pero fijaros en la posesión. De repente hay idas y venidas. Nos quedamos con las ganitas de llevarnos el primer gol antes del descanso. De meter el primer gol, no de llevarnos. Vamos a Iván de Beek. Nada, final del partido. Qué pena. Qué pena. Vamos a ver. Vamos a tratar de darle a continuar rapidito. No hay ninguno que realmente esté cojeando como para decirte cambio. No hay ninguno. Entonces, vamos a ver. Campillo. Campillo para Asensio. Asensio tiene el lavado. Uf. El aclarado que se llama en baloncesto. Pero no quiso tirar. No me parece mal. Vamos a ver. Tiras desde tu casa. Le cae a Haaland. Y Haaland mete gol. Haaland, Haaland, Haaland. Mete gol. Mete gol. Vale, 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 vale. Con esto nos pondríamos líderes del grupo. A ver que... No me he fijado como... Sé que van empatados. Pero no sé si van 1-1, 2-2 o 0-0. A ver, Rafa Martínez. Oye, saca bien Rafa Martínez ahí para que haya chicha en el partidito. Haaland, Haaland. Avanza Haaland. Rafa Martínez. Asensio. O... Omar no puede tirar. No logra tirar. En Dialle. Está ahí en Dialle. Bueno, 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 bueno. Campan. ¿Hacemos algún cambio? Es que viene el Real Madrid. Deberíamos hacer algún cambio. No vamos muy sobraos. No vamos muy sobraos de esto, ¿eh? No vamos muy sobraos. ¿Puedo quitar a Omar? Podemos quitar a... A alguno para que descanse. No sé, ¿eh? Vamos a... Quitamos a Campillo. Vamos a quitar a Campillo por Rodríguez. Para que descanse. Y ahora vamos a ver. Minuto 65. ¿Quién más está cansado? A Asensio ya le cambié en el último partido. Omar. Puedo quitar a Omar. Es que me da... Me da no sé qué, ¿eh? Y Carlos Martín también. Puedo quitar a Carlos Martín y a Omar de cara al siguiente partido. Vamos a darle... A Martín. Y... Vamos a meter a... A David Martínez. Vamos a meter a David Martínez así. Y Haaland solo. Porque Haaland yo creo que no va a jugar contra el Real Madrid. Voy a poner a Campillo de medio centro defensivo. Voy a meter... Eh... A... A Oscar. No es el mejor equipo que puedo sacar. Pero necesito más gente en el medio de campo de cara al Real Madrid. Por eso mantengo a Haaland. Para que... Así juegan todos. 20 tiros hemos hecho, ¿eh? 20 tiros y solo hemos metido un gol. No me lo puedo creer. Rodríguez. Odriozola. Odriozola. A ver Asensio. Uf. Se va fuera. Eh... ¿Quién está tirando? Siguen tirando los mismos porque no he cambiado. Así que perfecto. 85, 86, 89, 90. Y parece que ellos también van a terminar empatados. En Diage no me la líes, ¿eh? En Diage no me la líes. Vale. Final del partido. Uh, uh, uh. Final del partidito. Final del partidito. Tranquilito. Gol de Haaland. Así que le dan el MVP. No sé si ha jugado mejor o peor. Ha ganado el Betis también. Y no sé si... Ah, en la Real Sociedad. Empató. No entra el Futi. Vaya equipitos este año, ¿eh? El Valladolid. Pues nada. A ver. Vamos a ver cómo vamos en Liga y dejamos el vídeo por aquí. Gana el Villarreal 1-4. Ojito con eso. El Betis. El Betis. No me da el resultado el Betis. A ver, a ver, a ver, a ver. Morilas. No puedo garantizarte. Martínez. No puedo garantizarte. Olmo. No puedo garantizarte. Holand. No puedo garantizarte por ahora. O Dental. No puedo garantizarte por ahora. No puedo garantizarte por ahora. Bueno. Tendrás... Bueno, no puedo garantizarte. Prefiero que se enfade ahora. No puedo garantizarte. Díaz lesionado contra el Real Madrid. No me falles, tío. No me falles. Vamos a ver. ¿Estamos en día del partido? No estamos en día del partido. Rubio queremos... Jugador de rotación. Jugador de rotación. Bueno. Se alegra un poquito. No puedo entrenar, yo creo. Yo creo que no puedo entrenar. Y vamos a ver cómo nos deja estos resultados en liga. El Betis líder. Betis líder a un punto. Estamos nosotros. El Alavés. Y el Sevilla. Ojito, eh. Bueno, chicos. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada. Ahora yo creo que grabaré el vídeo contra el Real Madrid. Contra el Barcelona. Jugándomelo todo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero que os pongáis en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.